Oaxaca se encuentra dentro de los seis estados de México, donde se ejerce más violencia en contra de las mujeres, principalmente familiar, informó Iliana Araceli Hernández Gómez, titular del Instituto Municipal de la Mujer de Oaxaca de Juárez. La funcionaria precisó que la entidad además está dentro de los tres primeros lugares a nivel nacional en materia de violencia escolar en contra de las mujeres y niñas, y también dentro de los primeros sitios en materia de abuso sexual infantil, aunque no detalló cifras. Muestra de ello condenó son los más de 380 feminicidios que se han registrado en Oaxaca de 2010 a la fecha. En este sentido, el Instituto Municipal de la Mujer de Oaxaca de Juárez, que preside Hernández Gómez, realizó la mesa de análisis, logros y desafíos de las mujeres en Oaxaca, cuyo objetivo fue visibilizar las principales problemáticas que afectan a este sector y los retos en los que se debe trabajar para lograr una sociedad con igualdad, equidad y justicia en todos los ámbitos, así como destacar los logros obtenidos para que las mujeres gocen de una vida libre de violencia. Queremos hacer una evaluación acerca de los avances que hemos tenido las mujeres en el estado de Oaxaca y los retos que se encuentran pendientes por lograr en cada uno de los distintos ámbitos de la vida pública. Bueno, desafortunadamente en Oaxaca, como en el país y en el mundo entero, la desigualdad sigue siendo uno de los retos pendientes que tenemos por poder avanzar y que esto nos permita a las mujeres, al igual que a los hombres, poder acceder en las mejores condiciones y en el pleno ejercicio de nuestros derechos a las mayores oportunidades. Bueno, me parece que uno de los grandes retos es que podamos todas las instituciones coordinarnos plenamente para no divagar con los esfuerzos, para que toda la estructura del estado esté abocada a la resolución de estos asuntos, trabajar muchísimo más, esforzarnos en el tema de la prevención, el hacer sensible simplemente a las personas, a los hombres de no ejercer la violencia, de actuar a través de una nueva construcción de su masculinidad que no implica necesariamente el violentar a las mujeres, que no implique el violentar a las mujeres y que no implique el establecer una lucha desigual con las mujeres, sino al contrario, avanzar juntas. Y en el caso de las mujeres, pues principalmente el reto es el que sigamos rompiendo el silencio, que acudamos a las instituciones y que busquemos las mejores formas para vivir en igualdad y libres de violencia. Con imágenes de Daniel García, informó para MBM Televisión, Francisco Márquez. ¡Gracias!